Vámonos adelante quiero presentarles un tema exclusivo por parte de mi compadre Beguio Jiménez En este programa, vámonos porque con este tema no quiero ver a nadie sentado Todo el mundo ganando su parejita, nos dice Vámonos y llame a Isilitula, dame un beso, trompudita Dice, viene el sabor, primo Y esto es, ha solicitado y mirateado, Beguio Jiménez y la casa de los éxitos Dame un beso, dame un beso, dame el amor Dame un beso, dame un beso, dame el amor Vámonos, bonito, dice No quiero de ti, lo quiero de ti, lo quiero de ti, lo quiero de ti Y canta Miguel Ángel Dame un beso, dame un beso, dame el amor Dame un beso, dame un beso, dame el amor Lo quiero de ti, lo quiero de ti, lo quiero de ti Vámonos sabrosos Y para ti, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Y para ti, a mi, 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 a Que ladra, no muerde, órale Parigüay Si señor ¿Echo el olcito? Tranquilo Bobby, que ya llegué con majesa ¿Quién? ¿Quién es el cachito? Dice El más solicitado y pirateado Mecleo Jiménez Y la casa de los éxitos Casete Records Esa noche Y dame un beso Trompudita Ay Los sospechos de los dulces Disco Bésame Y dice Muchos espalos y ocios Vaya no cabrón de Cristo Rey Dame un beso, dame un beso, dame el amor Vamos dice Dame un beso, dame un beso, dame tu amor Lo quiero de ti Lo quiero de ti Lo quiero de ti ¡Cántele bonito! Lo quiero de ti Lo quiero de ti Dame un beso, dame un beso, dame el amor Y entonces, como me lo sé Y entonces, como me lo sé, dame un beso, dame un beso, dame el amor Es como me lo quiero de ti Lo quiero de ti Lo quiero de ti Lo quiero de ti Y lo quiero de ti Para la casa de los éxitos Caseo de records Ahí es las nueve Güeros Y esos güeros Güeros tentadores ¡Wipi! ¡Wipi! ¡Ajani! ¡Echele verde! ¡Y perro que ladra! ¡Con este! ¡Órale, Mariguaí! ¡Ja, ja, ja! ¡Echele verde! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Que ya llegué! ¡Con majestad! ¡Ay! ¡Dame un beso, damme un beso, dammelo amor! ¡Dame un beso, damme un beso, dammelo amor! Lo quiero de ti Lo quiero de ti Lo quiero de ti ¿Cómo dice? Lo quiero de ti Lo quiero de ti Lo quiero de ti ¡Esa noche! Dame un beso, dame un beso, dámelo amor Dame un beso, dame un beso, dámelo amor Lo quiero de ti, lo quiero de ti Lo quiero de ti, lo quiero de ti Y con esto nos vamos ¿A dónde? Para el otro día Y señor majeza ¡Wipi' Wipi' 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 Wipin' Javier ¡Auah! ¡Se ha! ¡Se ha! ¡Gracias!